Antes había una fuente, de perna que soba y me caí, y él me rescató. Ahí nos conocimos. Antes yo era una nena asustada y peleadora. Él me trató como una princesa. Me dio cosas con las que nunca había soñado. Antes él era un nene bien, vivía en una burbuja. Yo le abrí los ojos, y él me enseñó a amar. Antes él se equivocó y me rompió el corazón. Yo me equivoqué y le rompí el corazón. Antes había un carromato. En ese carromato nos perdonamos y nos comprometimos. Antes no sabía lo que era el amor. Y ahora no puedo vivir sin él. Y ahorita le juro que yo no hice nada, si cayó así de repente. Me contaste como trescientas veces. Mar, 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 ¿qué le pasó? No, no, aire. Dejala, dejala, dejala. Perdóname. ¿Qué es eso, Paz? ¿Qué le vas a dar? Poxy, hoy te tiene un secretito. Médico, por ejemplo, ¿no piensa venir nunca por acá? No sé si lo tendría que sobre usted, que es el director. Ah, cuando te conviene, soy un director. Claro. ¿La podés despertar, por favor? Sí. Dale. Dale. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se ha sortiado? Ese es el problema. Lo que pasa es que Marita se enteró. Vos no sabés, algo terrible, cataracto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me dejan sola con calidad. ¿Pero no estás escuchando? Caridad, por favor, no digas nada de lo del bautismo, ¿sí? ¿Por qué no? Si vos no hiciste nada. Ellos son los que hicieron algo malo. Que se hagan cargo, que se hagan cargo. Son tu novio y tu... No, no, caridad, no. Te pido un favor, no digas nada. Tienes la tarjeta. Gracias. Me llevas las botas, ¿qué? No me voy a decir nada, tío. ¿Estás loca? ¿Aparte qué querés que le digas? ¿Sabés qué? Vas a estar con Jami, vas a tomar un hijo con ella, que se va a llamar Bruno. ¿Bruno? Bruno Medellagüero, ¿entendés qué nombre horrible que le puso? Nunca charlamos a ese nombre, pero fue ella que lo va a elegir o... Sebró. Ahí están, ahí están. Sebró, se está chamullando, se está chamullando, mirá. No, no, aprovechá, no hay que andar en los cuarenta, dale. Yo creo que le cante, no le voy a decir nada, si no pasó nada todavía. Pero va a pasar. Bueno, basta. Ay, no, no, vienen para acá me parece, a ver. Ay, qué bien que se lleve. No, escúchame, escúchame. No te dirás que me viste, ¿ok? Ya va. Che, eh, Cari, Cari, ¿la viste a amar? Sí, estaba por acá, me parece. No sé, fíjate, ahora no la vi, no sé dónde está. Bueno, no. ¿Qué le diste? Pedro. No, ey, no, relájate. Pensá en amar, que es lo importante, ¿eh? Se aman, vos sabés que se aman, y lo he pedido un tiempo. Sí, yo sé, yo sé, yo sé que la amo. Y tenés razón, voy a ir a buscar y le voy a decir que quiero volar. Si es que la encuentro, ¿no? ¿Y si la encuentras con otro? ¿Qué es? ¿Viste a televisión? No, ey, no. No, no vi nada, no vi nada puntual. Era, era raro, era como, como, como confuso y, no sé, no, Tiago, me pone mal a hablar de esto, ¿no? Pensá que si nosotros sabemos qué es lo que viste, nos puede ayudar a poder prevenirlo, ¿entendés? Basta. ¿Cuánto tiempo se puede guardar un secreto? No sé, Tiago. No sé, pero yo no quiero que nadie salga lastimado. Bueno, yo tampoco. Y por eso no tenemos que ocultar lo que nos pasa, hay que hacerse cargo. Yo sé, pero... Te juro que no, no tengo fuerza para hablar de esto. ¿Verdad? Hay que poder enfrentar las cosas, ¿sí? Por más dura que sea. Tranquilo. Gracias. ¿Vamos arriba? Si sabés que se viene un huracán, ¿no te escondés 20 metros bajo tierra para evitarlo? El otro quería decir sí. Y si dejas antes de que te dejen para no sufrir, y resulta que no te iban a dejar. ¿Por fin de encuentro? ¿Por fin de encuentro? ¿Por fin de encuentro? ¿Por fin de encuentro? ¿Estaba mirando las constituciones? Constelaciones. Eso. Yo estuve hablando con Jas. Estoy más hablando de lo que le pasa. De lo que me pasa. De lo que nos pasa en realidad. Bueno, charla va, charla viene y... Me hizo dar cuenta de algo que yo ya sabía. Eh, basta, tío. Cuando me la veo venir, cuando siento que se viene la guillotina, yo no soy de las que ponen la cara para el cachetazo. Yo, eh... Yo también estuve pensando. Y... Me di cuenta que... Que no lo podemos hacer con el burro de arranque sin falla. Nosotros podemos cambiar el cuerito, podemos... Tomar otro camino, pero... Lo nuestro se terminó. ¿Cómo? Vos me pediste un tiempo, ¿o no? Bueno, eso... Eso del tiempo estuvo buenísimo, porque... Me di cuenta que... Que nos hacíamos mal, que no podemos estar juntos. ¿Entendés? No, no... No, mi amor, pero yo... No, te amo, de verdad. No. No demos más vueltas. Los dos sabemos que... Que esto se terminó. Y para siempre. Es muy cobarde, ya sé. Pero es tan grande el dolor cuando te dejan. Que mejor dejar antes de ser dejado. Que me pegás. Ah, gitana, gitana, soy yo. Te hago dar y desatame. Hacelo por lo que tenemos. No sé qué es lo que tenemos, pero bueno. Si te desato, ¿qué me das? Lo que vos quieras. Dudo que tenés. Che, che, che. Es la novia de un amigo acá presente. Eh, eh, el fin de código, no como vos, eh. Había muchos acá que tenían códigos y los perdieron. ¿No, gitana? No. ¿Qué carajo te pasó, además? Vení, vení para acá, quiero saber qué te pasa. ¿Qué te pasa? ¿Qué te dice? ¿Estás loca? Si me preguntas... ¿Vos qué sabes, Cariá? Callate, Cariá. No, no queda broca que sea la mosquita muerta, ¿o no? ¿No entendés que todavía no hizo nada? No, ¿estás segura? El atraso, el desmayo... Mucho. Perdón, ¿de qué están hablando? No entiendo. ¿Te hicimos preguntar, cariá? Se calentó la petiza, eh. Confesá, también confesá que te gusta Tiago. ¿Qué? Ahí se hace desentendida, mira. Callate, Cariá. ¡Vos ya callás! Vos te callás. Me traicionaste, me escondés. Por eso fue lo del desmayo, ¿no? Porque te es un atraso. Por eso me van a los secretitos con Tiago, ¿o no? Mar, vos estás delirando, no entiendo, no... Confesá que vas a tener un hijo con Tiago, decilo. Diana, yo... Yo te conozco. Y nunca te juzgué, y sabés que no te juzgué. No, no haces bien en juzgarla. Callate, Cariá, vos. Me trataste, andate, andate, andate. No sé qué te pasa, andate. ¿Quién me trae que juzgarte? Decime. Cuando estabas con Tacho, te iba. El Angelito, Luca, el Cachitón, Matt. Y a mí no me importa eso. No me importa, porque era tu amiga y te entendía. Pero... Pero Tiago. A mí... A mí, Tiago. No puedo creer, no... Mar, te juro, por Dios que no sé de qué estás hablando. Yo no... Ay, a mí por Dios, no te hagas la moquita muerta. Vos. Justo vos, ¿no entendés? Vos sos... Vos eras como mi hermana. Eras como mi hermana, ¿no? Yo me di cuenta. Yo me di cuenta en el viaje. Yo me di cuenta al principio del viaje. Me di cuenta que hay mucha caricia, mucho cariño entre ustedes. Me di cuenta. Vos estés confiando de mí, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pienses? ¿Qué me vas a decir? ¿Que me notificaba con la sorpresita comprado y no pudiste resistirte que fue así? ¡No! ¡Claro que no! Pues eso es una bucona. No soy una bucona, ¿no? Y vos estás buscando que yo no te hablé nunca más en mi vida, ¿no? ¿Ves eso? Estás llorando. Me vas a dar una ofendida a mí. No, tenés razón. ¿Sabés qué, Haz? Disculpame. Disculpame porque... Disculpame porque me sacaste a tiado. Disculpame porque... ¿Sabés qué? Todavía no empecé a tejer los escarpines para tu hijo. Disculpame, la verdad. ¿Vos qué te lo ponen Bruno de nombre? Por eso un lindo nombre. ¿O me vas a negarlo del atraso? Ven acá. Te conseguí las toquitas. Me lo pediste. Gracias. Encima buscás cómplice. No lo puedo creer. La mentira tiene patas cortas. Lo deberías saber. Vos tenés patas cortas. Tiene un atraso. Y ya me vino. Es un detalle porque si no eres de atraso, va a ser otro, va a ser otro atraso y va a terminar siendo como yo digo. Vas a ver. ¡Y no tengo patas cortas! Así que... No es así, Tacho. Te juro que yo no... No. No. Bueno, digamos... Permítame un poco, que me caigo. Que la gitana tiene así como un prontuario amplio. Muy grande. No sé qué.